Moja, saluda ahí a la cámara A ver que os haga un primer plano ahí a todos Bueno, ahora tendré que grabarlas todas Joder, cómo corren Bueno Antonio, tú no saliste en el vídeo Es que soy un poco fotogénico Va a salir yo A la izquierda todos Ahí está el mar, al fondo, ya llegamos Cuidado, cuidado, quedamos contraditos Y aquí tenemos la playa Bueno, aquí nos dejamos esto No, no, paramos, aquí mismo No nos queda ahí Aquí, sí, está bien Aquí ya la camiseta, la de Oli ¿Dónde nos queda ahí? Por aquí mismo Sí Digo yo, abajo a ti Olé Olé Olé